buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy vista en un desguace tenemos pesadilla en el mestrid 4 el maestro del sueño film dirigido por rennie harling y protagonizada por robert england rodney estman danny hassel andras jones y twisday knight con una duración de 97 minutos del género terror fue estrenada en 1988 cuando el sueño profundo cae sobre los hombres vino sobre mí un temor y un temblor que hizo temblar todos mis huesos así es como empieza esta cuarta historia de la saga un año después del acontecimiento anterior kristen kinkade y joey fueron devueltos a la sociedad por el hospital psiquiátrico weston hills donde fueron ingresados tiempo atrás todos ellos volvieron a sus vidas como adolescentes normales con sus familias sin embargo kristen aún creyendo que freddy krueger puede volver una noche soña que está en la antigua sala de calderas de freddy y convoca a joey y a kinkade entonces kinkade y joey le piden que se relaje que están un poco hasta los huevos de tanta invocación de sus sueños que ellos también quieren tener sus propios sueños pero para mantenerla tranquila la llevan a la caldera y le muestran que está helada pero jason el perro de kinkade que también fue atraído al sueño salta de la caldera muerde a kristen y todos se despiertan en sus habitaciones al día siguiente kristen se encuentra con su novio un tipo al cual le encantan las artes marciales rick johnson y sus amigos la tímida y tranquila hermana de rick alice una genio asmática llamada shayla y una chica dura a la que no le gustan nada los insectos debi kinkade y joey se enfrentan a kristen en la escuela sobre el sueño y le dicen que los deje pasar que sus días de lucha en sueños han terminado y que si sigue así algún día puede que krueger vuelva entonces esa noche kristen permanece despierta para no soñar pero kinkade se queda dormido entonces se despierta en un desguace donde freddy resucitó en eventos anteriores kinkade se da una buena paliza contra freddy pero freddy acaba dominándolo grita a kristen avisándola pero freddy lo acaba alcanzando y lo mata por otro lado joey está mirando la mtv y escuchando música en su habitación tan tranquilo cuando joey comienza a quedarse dormido y descubre que una modelo de uno de sus carteles están hablando dentro de su cama de agua sin extrañarse nada intenta sacarla del agua pero de repente freddy salta de la cama de agua e intenta ahogar a joey él grita a kristen que lo ayude pero freddy lo apuñala y lo asesina al día siguiente en la escuela kristen entra en pánico cuando se da cuenta de que joey y kinkade no están y se queda más para allá que para acá mientras rick intenta calmarla freddy intenta atacar a kristen cuando la enfermera de la escuela justo la despierta ella se siente culpable por quedarse despierta cuando se entera de que kinkade y joey fueron encontrados muertos más tarde le cuenta a rick a liss y a dan jordan sobre freddy y que va a vengar las muertes de kinkade y joey algo tarde kristen se da cuenta de que su madre le ha puesto pastillas para que se quede dormidita y mientras intenta salir corriendo del comedor cae dormida entonces empieza a soñar freddy supera todos sus intentos de repelerlo y la obliga a regresar a su casa dado que es la última de las jóvenes de el mestrid que aún vive freddy incita a kristen a convocar a una de sus amigas al sueño para que su diversión pueda comenzar de nuevo y así lo hace llama a liss y aparece en el sueño y entonces freddy arroja a kristen a su caldera ya que no la necesita para nada más aún así antes de que muera kristen le da a liss el poder de sus sueños que no sé si es una bendición o una maldición ya que puede atraer a sus amigos dentro de los mismos sueños así que ahí lo llevas esa misma noche a liss se despierta con una sensación de que algo anda mal y lleva a rick a la casa de su novia cuando llegan a la casa ven que la habitación de kristen está en llamas y claro con ella dentro al día siguiente a liss se queda dormida durante una de las clases y sin darse cuenta atrae a sheila a uno de sus sueños freddy después de un buen lengüetazo mata a sheila y hace que padezca un ataque de asma y en el acto final de esta historia rick comienza a creer en a liss pero al día siguiente tiene un sueño en el que freddy invisible lo ataca en un dojo de artes marciales rick lucha contra él y logra quitarle el guante sin embargo después de una buena pelea el guante levita y lo apuñala así matándolo con cada muerte alis cambia y gana las habilidades y personalidades de sus amigos muertos y en este caso la de su hermano ella hace planes con debbie y dan para pelear y matar a freddy juntos pero cuando su padre la retiene alis se queda dormida y a través de ella freddy acecha a debbie mientras levanta unas pesas la transforma en una cucaracha y la aplasta usando el temperamento de debbie nuestra protagonista intenta embestir a freddy pero choca con un árbol en la realidad hiriendo a dan mientras dan es llevado a cirugía ella regresa a casa y se prepara para unirse a él y enfrentarse a freddy en el sueño rescata a dan y los dos se encuentran en una antigua iglesia él se lesiona en el sueño lo que hace que sus cirujanos lo despierten así alejándose de ella ahora tiene que enfrentarse sola freddy tiene ventajas debido a su experiencia pero ella usa los poderes del sueño de sus amigos contra él cuando está a punto de avanzar lo recuerda una canción infantil llamada el maestro de los sueños entonces la recita y obliga a freddy a enfrentarse a su propio reflejo lo que hace que las almas dentro de él se rebelen con toda esa tensión freddy acaba destrozado por dentro las almas de los amigos de alis se liberan y dejan a freddy vacío acabando con él entonces meses después dan y alis tienen una cita cuando dan arroja una moneda a una fuente por un momento alis ve el reflejo de freddy en el agua lo que implica que freddy todavía sigue vivo pero lo ignora dan le pregunta alis que había deseado pero alis no dice nada mientras se alejan de la fuente fin de esta historia ahora hablemos un poco de la película las escenas memorables incluyen un depósito de chatarra una cama de agua una sala de clase caras en una pizza una chica haciendo pesas en un banco y cara saliendo de la piel de freddy la historia sin embargo presenta su teología tonta y ridícula y tiene su parte habitual de adolescentes desagradables sus padres no fueron retratados como mejores quizá como peores esta no tiene el elenco conocido de la película anterior de pesadilla en el mestre 3 pero los efectos especiales siguen siendo buenos cada uno muy diferente y algunos de ellos muy divertidos hacen de esta quizás la entrada más entretenida de la saga pero no tan buena de hecho los jóvenes y los padres son tan malos que terminas apoyando a freddy para que los asesine quizás esa era la idea esta es una secuela bastante decente que aporta algunas ideas nuevas a la franquicia esta se abre bastante bien con el regreso de freddy y la muerte de kinkate y joey kristen sobrevivió lo suficiente para que pareciera que ella sería la protagonista así que cuando murió fue un poco sorprendente en este punto alis se convirtió rápidamente en la protagonista opia me gustó mucho como su personaje absorbió aspectos de las personalidades de kristen y de las víctimas posteriores ya que justificó el rápido desarrollo del personaje de una chica tranquila a alguien que podía enfrentarse a freddy krueger lisa wilcox hizo un trabajo sólido como alis y tú es de ignite fue bastante buena como kristen ya que no teníamos a patricia arquet aunque algunos de los personajes más interesantes se sacrifican al principio la franquicia de pesadilla en el mestre demuestra ser más profunda y original que cualquier otra saga de slasher algunas muertes inventivas e imágenes en exhibición mientras que roberling devora el paisaje como freddy mi valoración de pesadilla en el mestre 4 el maestro del sueño es de un 6 sobre 10 los personajes parecen existir sólo para mover la película de una secuencia de efectos a otra como si fuera un videojuego hay mucho que decir sobre los efectos especiales y los que se muestran aquí son extraordinarios y vividos para la época este cuarto viaje por freddy fue el más exitoso en taquilla pero aunque tiene algunas imágenes impresionantes en su mayoría es una película vacía por último suscríbete al canal dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado 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 Gracias.